La secretaria del Medio Ambiente, Glantina Canales, informó que la empresa que construirá el centro integral para el manejo de residuos peligrosos en el municipio de General Cepeda, ya cuenta con las autorizaciones y permisos para iniciar la obra. Dijo que ya mostró los estudios de impacto ambiental, cuenta con los permisos federal y estatal, y el cambio de uso de suelo concedido por el municipio. Añadió que se ha informado a los ciudadanos y organizaciones que están en contra de la instalación del CIMARI que escuchen a las autoridades, donde se demuestra que no existen riesgos para la población. Seguir hablando, seguir informando, creo que sí hay un déficit de información que tenemos que subsanar. Hoy justamente tenemos reunión de consejo, hoy nos acompaña una persona que representa a uno de los grupos que son contrarios a la instalación de este sitio, y le pedimos que nos acompañara para que en el seno del consejo exponga sus puntos de vista y veamos cuál puede ser la posición del grupo que lo conforma, que es el Consejo Ciudadano de Protección al Ambiente, qué piensan y qué se debe de hacer para darle seguimiento puntual a un proyecto tan controvertido como siempre va a ser un depósito de residuos del que sea. Añadió que en cualquier momento inicia la construcción del CIMARI al tener el proyecto prácticamente autorizado. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja e Informo, Eduardo Hernández.